En esta nariz, lo que incómoda es que la nariz es muy larga, grande, la punta redonda, no tiene definición, entonces lo que vamos a hacer es tratar de adelgazar, definir, la columna la tiene también un poco grande, vamos a retraerla, vamos a darle un mejor aspecto a la punta. No lo quiere artificial, yo no sé, artificial no funciona, sino que no lo quieren muy delgada. La paciente tiene miedo de quedar muy delgaditas, la idea es refinarlas, pero no también serlas tan chiquitas y quitar un poco el dorso en la punta. Entonces es un balance por la nariz, se ve muy grande, se ve larga, tosca en el rostro de ella y a la vez vas a afinar los huesos de la base de la nariz para darle todo un balance completo. Entonces el cambio que haremos, estos cartilados están muy gorditos, muy gruesos, los vamos a adelgazar y cambiaremos completamente la punta y bajaremos un poquito la proyección. Va a ser una nariz alta, larga también, la base es ancha, ve cómo baja la base. Entonces si nosotros marcamos la base, creo que la base debe llegar aquí, entonces eso es lo que vamos a desplazar aquí para acá. Ok, bueno ya terminamos la cirugía, miren este cambio que hemos logrado. Hemos bajado el dorso siempre, como digo, mantenelo recto. El ángulo de la punta que la tenía colgante la hemos retraído, se ve mucho más bonito, armónico con el camino del labio hacia la colmela. La punta también la hemos adelgazado, la tenía muy redonda, tosca, ahora está delgada. Miren, no es que esté cuadrada ni muy finita, está bastante natural, proporciona lo que ella desea. Las fosas nasales también han mejorado y bueno, el balance es básicamente el dorso, punta, que es lo ideal. El ángulo de la nariz también está de una forma adecuada. El resultado es muy natural, bonito y como dijimos al comienzo, el ancho de la nariz. Miren cómo estaba aquí la base, ahora está aquí. Esto ayuda a definir mejor la nariz, porque se adelgaza desde arriba hasta abajo. Sin este adelgazamiento no es posible que la nariz se luzca delgada. Es muy importante hacerlo. Muchos cirujanos no lo hacen, no sé por qué, pero yo lo hago en casi todos mis pacientes y es la diferencia en mi resultado. Afinamiento de la base ósea de la nariz, así se llama. Y miren cómo en la punta se ve mucho mejor. Gracias.